La cabaña El protagonista, a pesar de que parecía que había superado su infancia, que tenía una familia, etc, 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 por circunstancias varias, se ve en una situación en la que debe perdonar a su padre. Su padre, que ya está desencarnado desde hace muchísimos años. Pero ¿qué sucede? Que si tú y yo hemos tenido una relación intensa, dura, en la que tú me has herido y encima me has herido cuando yo era inocente, cuando yo estaba en mi infancia, cuando yo no tenía posibilidad de defenderme, con lo cual la herida es mucho peor. ¿De acuerdo? Aunque tú te mueras, allí donde estés, no puedes evolucionar porque sigues conectado conmigo. Para que tú allí en la luz puedas seguir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, necesitas un mensaje de mí que yo estoy aquí encarnado. ¿Lo estáis comprendiendo? Porque si no el otro, lo vais a ver, no hay manera de que tire hacia adelante. Es un vínculo energético que como le falta amor, no se puede desatar. Cuando nosotros podemos amor en una situación, a través del perdón, por ejemplo, los compromisos o aquello que nos ataba, queda totalmente disuelto. Porque el perdón es un gran acto de amor. Entonces, cuando el protagonista consigue decirle a su padre desencarnado, te perdono, entendiendo, entendiendo, y ahora aquí por favor dilatemos la mente un poquito más, entendiendo. A ver, ¿cómo vamos a ver cómo vamos a hacer esto? Este de aquí es el padre del protagonista de la película. ¿Lo entendemos? A su izquierda está su padre y a su derecha está su madre. Muy bien. Y aquí voy a poner otro árbol con el protagonista de la familia, que es el hijo. ¿Lo entendemos? Aquí está el padre. Aquí hay un vínculo que él, a pesar de los años, no consigue romper, ¿de acuerdo? Porque realmente este personaje le hirió muchísimo, le hizo muchísimo daño. ¿Ok? Muy bien. Cuando yo me resisto a decirle a alguien, te perdono, lo estoy juzgando, le estoy dando toda la responsabilidad, lo estoy culpando, y yo ya me he posicionado al 100% en el rol de víctima. ¿Está claro? Si yo culpo a alguien, quiere decir que yo soy la víctima. Si yo culpo a alguien, quiere decir que la responsabilidad de lo que ha sucedido es del otro y yo me lavo las manos. No, 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 no. La cosa no va así. Bien. Cuando yo me resisto a decirte, te perdono, es que no he entendido que si yo, yo, protagonista de la película, hubiera nacido aquí, yo habré tenido este padre. Habría tenido esta madre, habría tenido las circunstancias culturales, familiares, etcétera, 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 que ambientan todo este trío, sin ya meterme con los ancestros que hay aquí arriba. ¿Lo entendemos? O sea, aquí uno es lo que es porque tiene una amnesia total de quién es. Está dentro de un cuerpo, dentro de una mente dormida, se cree que es un cuerpo y tiene un estado de culpa encima impresionante. ¿De acuerdo? Aquí, que somos una generación o dos más avanzadas, no podemos entender por qué este ha actuado así. Ya, tranquilitos, porque si tú hubieras nacido aquí y te llamarías Pepe, como se llama este Pepe, y su padre se llamaría José, y su madre se llamaría Teresa, yo qué sé, y tú serías él y habrías hecho lo mismo. ¿Hay que negociar con esto? ¿O todo el mundo lo tiene claro? Entendemos, entendemos que hay cosas que para la mente humana son inaceptables. Inaceptables. Para la mente humana son imperdonables. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hemos quedado que el perdón que vamos a usar no es un perdón que va desde mi mente limitada y dual y condenatoria a tu mente, te perdono, porque lo ha dicho Marta. No, estamos diciendo que vamos a usar no, estamos diciendo que vamos a usar un perdón que va a ir desde mi zona de paz, desde mi zona de paz, al personaje. Porque ese personaje sí se cree que es limitado. No tiene nada que ver con mi personaje. Cuando yo ya estoy en este nivel, desde mi zona de paz, cero expectativas, cero juicios, dando por sentado. Que si yo estuviera en tu lugar, yo me llamaría como tú y iría vestida igual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sé que a nivel de espíritu somos iguales. Sé que a nivel de espíritu somos inocencia. Y para que yo me pueda reafirmar en mi inocencia, tengo que reconocer tu inocencia de espíritu, aunque te considere culpable de lo que has hecho a nivel de conducta. ¿Lo está todo claro? No confundamos lo que hace a nivel de cuerpo, mente, que tú en su lugar harías lo mismo de lo que es. De la misma manera que tú eres inocencia, eres paz y eres amor y te la marinera lo que has hecho. O es que porque estás aquí tú no has hecho nada. Y todos ya llevamos la oreola. No, que os conozco, todos hemos caído en la trampa de atacar, de reaccionar, de ser atacados. Desde mi zona de paz, desde esta fe total y absoluta de que soy el Cristo, aunque mi mente me convenza de que no es verdad, pero esto ya es una zona de fe que debo desarrollar. Desde esta zona de paz y desde el convencimiento de que soy inocencia en estado puro, desde esta zona, le digo a ese personaje, no se lo digo a esta parte, se lo digo a ese personaje, te perdono. ¿Lo estamos entendiendo? La intención de decirlo desde aquí a decirlo desde aquí no tiene nada que ver, porque desde aquí lleva el juicio implícito y desde aquí esto no se rompe. Te lo digo por si acaso no lo hemos entendido. Desde aquí, desde aquí, cuando te digo te perdono, aunque el otro no se perdone, aunque el otro no lo entienda, aunque el otro esté en el espacio cuántico, no importa que allí donde esté lo va a captar, tu ejercicio se terminó. Porque lo que necesitas y deseas por encima de todo, y si no lo deseas hoy, ojalá es lo que desearas, necesitas que el otro encuentre su paz. Porque no necesitamos salir a la calle y ver gente violenta, no necesitamos ver desigualdades de géneros, no necesitamos ver abusos de niños, no necesitamos ver políticos que nos entienden, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no puedes conceder el perdón a la gente que tienes a tu alrededor? Solo que concedieras el perdón a esos que te han herido, que tú crees que te han herido y que no lo dudo, ¿tú no crees que tu zona se relajaría? No sé cuántos somos, vamos a suponer que somos 400 aquí, no tengo ni idea, ¿tú no crees que si 400 personas hoy, mañana, en breves días, le dicen a 400 personas, a una persona por cada uno, te perdono, te perdono, estamos impactando ya 800 personas, y después a 800 más, estamos hablando de 1.600 personas, pero ¿no os dais cuenta que el mundo lo vamos a cambiar en la medida en que nosotros queramos conectar con nuestra zona de inocencia y de paz y deseemos lo mismo para el otro? Ahora la pregunta del millón, ¿cuántos estamos dispuestos a hacerlo? Bueno, de hecho, de hecho, el viajecito que me he pegado hasta aquí, porque yo salí de mi punto de origen el jueves para estar aquí, era para acompañaros ahora y estuvierais acompañados para hacer este perdón, porque se huele que hay sospechosos en tu vida. Sospechosos son aquellos que te han herido, ¿de acuerdo? Y que les puedes decirte perdono. ¿Tú ten en cuenta? Sí que lo sabes, pero si tú y yo tuviéramos un vínculo familiar de aquellos guays, ¿vale? Y tú, ¿me hubieras hecho algo a mí sabiendo que me lo has hecho? Tú no quisieras, aunque ya sé que no lo necesitas, porque cada uno tiene que encontrar su propia paz sin necesitar al otro, pero tú no te sacarías un peso de encima si yo desde aquí, desde aquí te dijera, te perdono. Si te lo digo desde aquí, tú lo vas a oler y vas a decir, esta me lo ha dicho porque va fumada hoy. ¿A ti no te iría bien que yo te dijera, te perdono? Sin más explicaciones. Entonces, ¿por qué le vas a evitar este regalo que tanto necesita la humanidad? Y tenemos tendencia a quejarnos continuamente de todo lo que sucede en la calle, de todo lo que sucede en la política de nuestro país, por ejemplo, fíjate en América, en Venezuela, cómo está, Estados Unidos, Grecia, los sirios, es que... ¿Y si empezamos por mi propio mundo? ¿Y si yo consigo mi paz y en la medida que pueda voy ayudando a que los demás encuentren su propia paz y poco a poco ya iremos extendiendo esta cadena? Pero claro, hay que comprometerse. ¿Hay alguien que no quisiera, bajo ningún concepto, aun teniendo sospechoso, decirle, te perdono? ¿No pasa nada? ¿Lo puedo convencer? ¿Hay alguien? ¿Tengo recursos? Pues bueno, pues vamos a hacer un perdoncito, ya que todo el mundo tiene un sospechoso. Vamos a poner los dos pies en el suelo y lo que vamos a hacer es una pequeña meditación en la que os voy a acompañar para que convoquéis al sospechoso y le demos el regalo que le queramos dar. ¿De acuerdo? El staff os va a dar un pañuelo a cada uno. Un poquito, por favor. ¿Todo el mundo con un pañuelo en la mano? ¿No? ¿No? ¿Algo que no ha hecho daño? ¿Seguro? ¿De cuando eras pequeño? ¿O coge una situación? Coge una situación. ¿Si tengo alguien que yo sí he hecho? ¿Qué sí he hecho? ¿Puedes usar el respeto y revolucionario? Sí, pero puedes hacerlo al revés. Sí, 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 sí. Qué bien que estamos excitados por dar el perdón a alguien. Qué bien. Bien. Vamos a ir recuperando... Sí, perfecto. Vamos a ir recuperando el silencio. Porque lo que vamos a hacer... Sí, ya sé yo que el perdón nos pone a todos. Pero no es poca cosa lo que vamos a hacer ahora. No sé... ¿Vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar? A ver, el pañuelo no es que augure lágrimas. El pañuelo augura que hace mucha calor. A lo mejor hacemos la meditación y nos entra sudor espontáneo, etcétera, etcétera. Vale. Todo el mundo equipado con su kit de supervivencia. Que hagamos este ejercicio ahora... Que hagamos este ejercicio ahora no sustituye a que si este sospechoso está vivo, está encarnado, no te preocupes que, aunque no esté muy cerca de ti, la vida de alguna manera va a ser un encuentro fortuito y va a ser tu momento de gloria para decírselo delante de la cara, decírselo en directo. El ejercicio que vamos a hacer ahora es para que lo comprendas como se hace y para que luego cuando llegues a casa te cojas una lista de sospechosos y digas, venga, voy a darle este y empieces a cachar con quien ya no deseas tener vínculos que no quiere decir que no quiero saber nada de ti, pero cuando yo doy el perdón a otro el compromiso que hay a nivel energético del vínculo se deshace. No nos compromete a seguir viviendo juntos. ¿De acuerdo? Que tú me estés maltratando y yo te diga te perdono no significa que tengamos que seguir viviendo juntos. Tú decide lo que tú tengas que hacer ahora en tu vida. No estamos diciendo que porque yo te digo te perdono te tengo que aguantar y no tenga que poner límites. No nos confundamos y saquemos de contexto lo que hemos compartido. Que luego las redes sociales allí ¡buah! ¿De acuerdo? Estamos diciendo que cuando yo ya estoy en una zona de paz desde aquí no puedo decirle algo a alguien te perdono porque esto encima lo que va a hacer es reaccionar. Cuando yo estoy en una zona de paz te digo te perdono. Me puede ayudar incluso a tomar unas decisiones con más coherencia. ¿De acuerdo? Pero lo que más fuerza me va a dar es que yo te he dado el recurso de lo que tú debes hacer cuando tú quieras. ¿Ha quedado más claro? Entonces lo que vas a hacer ahora es un momento sagrado. Es algo muy importante porque llevas mucho tiempo vinculada con esta situación. Aunque esta persona no esté en tu vida y esté en la otra parte del mundo pero probablemente tienes pensamiento repetitivo sobre ella o tienes personajes que te recuerdan a esta persona. ¿Esto es así o no? Es porque no se cerró el de todo el círculo. Es porque yo no le di este empujoncito. ¿De acuerdo? La muerte no existe. La muerte existe para la mente dual. Pero en realidad nosotros somos espíritus eternos. Entonces si tenemos el sospechoso desencarnado lo vamos a convocar igualmente delante que no os preocupéis que allí donde está él él va a recibir el mensaje. ¿De acuerdo? Recordaros también la película Nuestro Hogar que en todos los vídeos intento promocionarla porque es muy gráfico ver cómo nos comunicamos con la parte espiritual con el otro mundo espiritual. Es importante. ¿De acuerdo? Bien. Los dos. Perdona. Dime. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Ah, perdona, perdona. No pasa nada. Pero me parece que he entendido aunque no te he oído muy bien lo que estás preguntando. Pero simplemente es para que entiendas. Si tú hubieras nacido a través de mi padre a través de mi madre hubieras nacido en Barcelona tendrías los hermanos que yo tengo hubieras tenido la información que yo he vivido hubieras tenido todas las experiencias que yo he vivido a nivel familiar a nivel religioso a nivel físico etcétera etcétera tú te llamarías Marta y estarías aquí ahora dando esta charla. Simplemente tienes que entender esto. Y aunque no sé tu nombre pero si yo hubiera nacido de tu padre biológico y de tu madre y hubiera tenido tu contexto yo exactamente iría vestida como tú estaría allí y tendría el micrófono en la mano. Pero si por ejemplo ¿cómo decirte? Si cada uno porque como he dicho antes que cada uno tiene su carácter que a mí puede que te hubiese enviado como yo te hubiese a lo mejor como voy vestida no te gusta ir vestida o... No, no, no. Yo sería tú. Es que yo sería tú. ¿Y te has nacido con más inteligencia? No. Si yo he nacido donde tú has nacido en la ciudad que has nacido en el contexto que has nacido si yo hubiera nacido en tus circunstancias con esos padres en esa generación yo sería tú. No te puedo decir más. Es que esto es así. A ver dónde tengo la foto del... Todo el mundo está entendiendo esto. Es interesante la pregunta que está que está haciendo. Entendemos que si estamos aquí... ¿Perdón? Escucha, vamos a repasarlo porque quede claro. Si yo nazco aquí... Voy a dibujar como chica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si yo nazco aquí es porque ya antes de encarnar he decidido en qué tipo de árbol en qué tipo de país en qué tipo de cultura en qué tipo de circunstancias en qué tipo de cuerpo deseo evolucionar hacia el amor. ¿En qué tipo de contexto deseo debilitar la mente para recordar quién soy? Esto está previamente pactado. ¿De acuerdo? Entonces, todos tenemos posibilidades de despertar. Lo que sí que es verdad que en la generación que estamos ahora tenemos la suerte, porque es una suerte de que estamos teniendo todos un despertar a la vez y está favoreciendo que todos sintonicemos con una frecuencia que nos ayuda a despertar. Pero la generación de nuestros padres tenían otra frecuencia, sin tantos recursos. Estaban, por decirlo de alguna manera, aunque no sea correcto, más dormidos. La generación de nuestros abuelos, pues, mucho más dormidos todavía. Entonces, cuando yo nazco en una familia con este nivel de conciencia, pues yo soy la que soy y si yo hubiera nacido en tu árbol, tendría el nivel de conciencia que me da este linaje y si tú hubieras nacido en el mío, pues, estarías viviendo y estarías aquí arriba ahora mismo y si yo fuera una asesina, tú en mi lugar habrías hecho lo mismo, porque habrías vivido y habrías venido de la fuente de donde yo provengo a nivel de árboles y habrías tenido mis traumas, mis abandonos, mis abusos, si yo fuera alcohólica o yo tuviera algún tipo de adicción, tú en mi lugar estarías viviendo exactamente lo mismo, porque tendrías las circunstancias que te llevan a ello y no te quepa ninguna duda de que yo en tu lugar me llamaría como te llamas tú, habría tenido la infancia que tienes tú, la adolescencia, todas las pérdidas que has tenido, los abusos, las incompetencias, las injusticias, yo sería tú. ¿Te puedo haber respondido un poco? No, no, no tendréis que creeros, simplemente tenéis que encontrar sentido común, sentido común. no es lo mismo nacer, por ejemplo, en Europa que nacer en África, que nacer en Estados Unidos, que nacer en Asia, ¿esto lo entendemos? Entonces, dependiendo incluso en qué continente hayamos nacido, cada uno es lo que es, pues porque lo escogió así. Entonces, nosotros sintonizamos más porque estamos en el mismo país, por decirlo así, de alguna manera, y porque estamos en la misma frecuencia. pero no os quepa ninguna duda, ninguna duda de que yo en tu lugar habría hecho lo mismo porque yo tendría tu nivel de conciencia, tendría tu inconsciente familiar que me contamina o que me condiciona y yo tendría el plan de tu alma. Es que simplemente seríamos, yo soy tú y tú eres yo. Es así de fácil, no le busquéis más, es que yo en tu lugar habría hecho otra cosa. No, listilla, yo en tu lugar con el nivel de conciencia que tengo probablemente habría hecho otra cosa. Evidentemente, pero no estamos discutiendo esto, estamos discutiendo que tú tienes un nivel de conciencia y yo, porque he entrado en otro árbol y tú has entrado en otro árbol, tenemos otro nivel de conciencia. ¿Esto está claro? Pero si yo hubiera entrado en tu árbol, yo tendría tu nivel de conciencia y habría hecho exactamente lo mismo. ¿Qué estamos discutiendo? Dime, no sé si ahora podemos hacer las preguntas. Vale, si lo podemos hacer después, mejor. ¿Ese señor no quiere perdonar? ¿Esto es la memoria con la que hemos venido a despertar, pero no estamos condenados a ello? No, no, no hemos dicho esto. Hemos dicho que yo he entrado en este cuerpo, he entrado en unos continentes, en unas familias, en unos países con unas circunstancias económicas, culturales, de salud, etcétera, etcétera, para yo evolucionar y para yo evolucionar y deshacerme de esta mente dual y egoica necesito un microclima. Pero cuando yo ya entiendo todo esto, yo no estoy condenada a absolutamente nada porque justamente la madurez espiritual es recordar quién no soy. Justamente la madurez espiritual es recordar quién no soy. Que nos quede a todos claros que en ningún momento hemos dicho que porque he entrado en un tipo de familia soy así y esta es la excusa para no evolucionar. No. Es el motivo suficiente para querer madurar y para no escudarse en unas creencias de árboles, en unas creencias de culturas, en unas creencias limitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Árbol, sistema, gracias por recordarme quién no soy y ahora yo ya empiezo en mi propio camino. Es una oportunidad de evolución espiritual. No es una condición para yo seguir condenada a esta situación humana o condición humana que estoy viviendo. ¿Le he respondido, caballero? Bueno, ha quedado un poco así. Perdón, en todo caso, después podemos en la tertulia discutirlo. ¿Vale? Mira, justo entra en el momento del perdón. Por eso nos hemos demorado un poco, ¿no? Es casualidad, no es casualidad. Los que acaban de llegar, bienvenidos, solo os puedo decir rápidamente que busquéis un sospechoso en vuestra vida que no os podáis sacar de la cabeza porque le vamos a dar un mensaje. Todo el mundo a los dos pies en el suelo. cerramos los ojos, evitemos cruzar manos y cruzar pies, ojos cerrados que no se van a abrir hasta que terminemos el ejercicio y hacemos una respiración profunda llenando los pulmones de aire. Inspiramos, soltamos el aire conectando con mi voz y con mi presencia. Inspira profundamente, suelta despacio, aislándote de movimientos y sonidos que puedan venir del exterior. Una respiración más, soltando cualquier tensión muscular que pudieras tener y concentrándote en tu respiración. haciendo lo posible para escuchar el sonido de tu respiración. Vas a visualizar que tienes delante a esa persona con la que has tenido un gran vínculo emocional. Quizás no ha sido por mucho tiempo, pero el tiempo que ha sido ha sido muy intenso y de alguna manera te ha marcado un antes y un después en tu vida. visualiza que tienes a esta persona delante y si es posible y si es posible en ese momento en el que ocurrió, no ahora mismo, en ese momento del tiempo lineal de tu pasado en la que ocurrió esta situación. si este personaje que tienes delante tiene un nombre un nombre de pila cuando ahora te invite a que pronuncies las palabras que las vas a pronunciar en voz alta para tú escuchar tu voz vas a terminar la frase poniendo el nombre de pila de esta persona o si es tu padre o si es tu madre simplemente dices papá o mamá y ahora desde el corazón puedes ponerte la mano en el corazón observa también si entre ambos si entre esta persona y tú hay algún vínculo fíjate si hay como un cordón umbilical energético fíjate si hay algún vínculo observa y en voz alta le dices te perdono te perdono por lo que me has hecho te perdono por lo que no hiciste te perdono por ser así y por encima de todo deseo tu paz ya cumpliste conmigo y gracias a esta situación yo estoy despertando y te doy este mensaje porque reconozco tu inocencia que es igual a la mía y no tiene nada que ver con la mente simplemente observa cómo te sientes dando este mensaje y observa si la otra parte tiene algún cambio y ahora visualiza que cortas el vínculo sabiendo que el ejercicio se terminó entendiendo el para qué estuvimos juntos de alguna manera esta persona te ayudó a estar donde estás y ahora tú le estás dando una parte también de ayuda estamos equilibrando nuestra relación mira mira de sentir cómo resuena este ejercicio en ti y siente honestamente si ha valido la pena hacerlo haz una respiración profunda y desde esta zona de paz puedes abrir los ojos os voy a decir una frase del curso de milagros que dice la mente que no perdona vive atemorizada y no le da margen al amor para ser lo que es ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo la mente que no perdona está triste sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor sufre y mora en la aflicción merodeando en las tinieblas sin poder ver nada convencida no obstante de que el peligro la acecha allí está diciendo que la mente que no perdona de alguna manera está a la defensiva de alguna manera estamos reactivos a que cualquier momento pueda vivir lo mismo como que ya sospechamos de cualquier sospechoso que viene porque no hemos sido capaces de perdonar ¿de acuerdo? este perdón que damos al otro hemos comentado que es un nivelazo no es necesario porque nosotros ya entendemos que el perdón principal es el de que cuando yo me perdono porque me he hecho daño a través de ti porque tú eres simplemente el mensaje de mi subconsciente que me está diciendo cuánta carga interior tengo esto lo hemos entendido luego el otro perdón con el que nosotros evolucionamos es el auto perdón ¿de acuerdo? pero este perdón que acabamos de dar es de valientes es de valientes y te lleva tu vida a otro nivel y te sugiero que no des este perdón a nadie que no reconozcas que es inocente a nivel de mente a nivel de mente evidentemente que no nos gusta lo que ha hecho que es inaceptable lo que pueda haber hecho lo que esté haciendo está claro bien pero también reconozcamos con humildad que cuando vemos aquí un comportamiento violento injusto que llama la atención que está fuera de lo que llamamos normal es una llamada al amor es un espíritu que está aclamando por favor que alguien me recuerde me ayude a recordar quien soy ¿cómo íbamos a privarle a alguien de que a pesar de que a nivel de conducta se haya comportado muy mal ¿qué queremos? su condena eterna sí para la personalidad si es que nuestra cultura y nuestra sociedad lo exige pero no nos interesa a nivel de alma no nos interesa condenar almas ¿quién somos nosotros para condenar almas? cierro esta esta aportación con otra frase del curso de milagros que dice no olvides hoy que toda forma de sufrimiento oculta algún pensamiento que niega el perdón y que el perdón puede sanar toda forma de dolor entonces el mensaje de este encuentro es que uses el perdón por activa y por pasiva para que conectes con tu inocencia conectes con la inocencia de todos los que están a tu alrededor y entre todos podamos despertar Extremadura despierta gracias gracias aplausos 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 gracias de la enocencia de la enocencia Gracias.